Hola que tal amigos, hoy no voy a hablar de tecnología, no voy a hacer un review nuevo Hemos ido a algunos lugares de Lima, hoy día del censo de población 2017 ¡Gracias! 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 Vemos que algunos ya tienen su loguito, de sticker pegado, y se pueden ver ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina